Difundiendo la Palabra Comunidad Católica Oración a San Leonardo de Noblac Glorioso San Leonardo Protector de las mujeres embarazadas, haz que por tu intercesión tengamos un buen parto. Tú que proteges la vida de la madre y del niño, ruega por nosotros. A ti recurrimos en nuestras necesidades, en nuestros miedos. En nuestra esperanza. Acompaña y fortalécenos en este momento. Danos paciencia para este tiempo de espera. Rompe la cadena que nos ata al miedo y al dolor. Y bendice el fruto del amor que Dios ha donado a nuestras vidas. Líbranos por tu intercesión de la esclavitud del pecado. Que vivamos fieles a los mandamientos y a las virtudes que Jesús nos enseñó para llegar a la santidad. Transmitamos estas gracias a nuestros hijos. Para que gocemos de la paz de los justos, en la gloria del cielo, y cantar alabanzas a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Déjenos su petición en los comentarios. Si le gusta nuestro contenido, por favor, compártalo. Dele a un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita. Gracias y bendiciones.